Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Decotex. Hoy vamos a cambiar nuestro fondo de pantalla porque a veces tenemos este normal, típico y un poquito aburrido y podemos hacer este grandioso organizador que nos será muy útil. Ahora sí, comencemos. Aquí les muestro mi fondo de pantalla que hice para el mes de septiembre. Estaré dejando el link en la caja de descripciones y también aparecerá aquí por si quieren tomar este modelo para este mes de octubre. Vamos a ir a Google. Como pueden ver, tengo un fondo personalizado. Si es que ustedes desean decorar su fondo también, pues les estaré dejando el link para que vean cómo lo hice. Vamos a escribir Canva para entrar a nuestra página. Canva nos ofrece varias opciones. Vamos a trabajar en la opción presentación, pero antes de eso voy a escribir aquí calendario en la búsqueda. Voy a buscar un tipo de calendario. Lo que quiero en sí son las fechas. Voy a buscar un tipo. Pueden ver aquí varios modelos. Algunos son gratuitos y esos que tienen el símbolo de soles, pues es hay que pagar. Así que hay que tener mucho cuidado. Voy a escoger este y voy a darle al corazoncito para guardarlo. Ok, muy bien. Ahora sí, vamos a regresar al inicio y voy a entrar en la opción presentación. Este es el lienzo en el que vamos a trabajar. Voy a primero subir una imagen que descargué desde Google. También les estaré dejando el link en la caja de descripciones. Voy a buscarlo en mi archivo. Sale esta barrita. Cuando termine de cargar es porque ya está listo para usarlo. Ahora voy a dar clic sobre la imagen y lo voy a arrastrar sobre el lienzo y vieron cómo automáticamente cubrió todo el espacio. Ya no necesitamos extenderlo. Esta imagen me pareció ideal porque tiene el espacio necesario en la parte inferior donde iría nuestra barra de tareas. Vamos a ir a la pestaña elementos y voy a escribir puntos. Escogeré esta imagen que es como una malla de puntos, solo que debemos cambiarle el color negro por el blanco y luego lo vamos a colocar aquí arriba. Vamos a extender esta malla pero que no cubra a los dibujitos. Este tamaño está bien. Lo selecciono y aquí está el botoncito para duplicar. Voy a dar un clic encima y ahora voy a arrastrar este duplicado nuevamente y lo voy a utilizar para terminar de cubrir este espacio. Con las flechitas también podemos ayudarnos para colocarlo porque este ha quedado muy junto a la primera imagen. Muy bien, ahora vamos a borrar esto y voy a escribir notepad. Vamos a escoger los recursos que voy a necesitar. Tengo aquí este papel y ahora vamos a ir más abajo y este es perfecto para lo que yo necesito. Cerramos Voy a agrandar esta imagen Esta también y voy a dejar una en cada extremo. Primero voy a trabajar con esta imagen. Voy a recortar un poco esta parte superior que es bastante ancha. No lo necesito así, así que vamos a reducir un poco el tamaño. Aquí pueden ver que aparecen los colores que componen esta figura, así que voy a seleccionar el amarillo primero y lo voy a cambiar por este celeste Si desean aquí hay otras opciones un poco más encendidas, yo prefiero este un poco más claro Pueden ver que aún conserva el contorno que es naranja, así que nuevamente selecciono mi imagen y ahora el color naranja y lo voy a cambiar por un azul más fuerte. También ahí pueden ver que aparece el código Si es que ustedes desean y no encuentran el color, pueden copiar el código ahí arriba y lo obtienen Ahora voy a señalar este otro papel y voy a cambiarle el fondo Este como rosadito lo voy a cambiar por el color blanco También haré lo mismo con las rayas Esta roja lo cambiaré por azul y este color amarillo o naranja por este rosado Muy bien, ahora sí lo voy a acomodar por aquí y ahora vamos nuevamente a la pestaña elementos Y esta vez vamos a buscar marcos Voy a escoger un marco que sea como una especie de mancha o como cuando uno rasga el papel, algo así Vamos a ponerlo aquí en medio de nuestras dos formas o figuras y voy a darle color blanco Vamos a reducir un poco para que vean cómo va quedando nuestro proyecto Acá abajito voy a darle clic donde dice agregar página Ven, este es un nuevo lienzo Vamos a ir ahora a la pestaña carpetas Y miren aquí está lo que hemos seleccionado Esto es en favoritos o bueno me gusta Voy a escoger este Y voy a coger una de las páginas Aquí dice que esto del manaque es de enero 2020 Ojo con eso, ok Voy a seleccionar solo los días y las fechas Voy a darle agrupar aquí en estos tres puntitos Vamos a entrar y vamos a seleccionar agrupar Es más fácil así para arrastrar nuestra imagen Muy bien, vamos a acomodarla en este espacio Voy a darle negrita Y voy a darle también un tipo de letra diferente Debemos de verificar que los días de la semana Y los números estén alineados Si no es así, debemos reducir nuestro cuadro De tal manera de que todo quede bien Vamos a darle un poco más de tamaño Y acomodaremos nuevamente el cuadro Y ahora aquí en texto Agregar un título Voy a escribir el nombre de este mes Que es el mes de octubre Lo vamos a poner aquí arribita Y ahora vamos a ir a efectos Aquí en efectos voy a escoger este que dice distorsión Y voy a señalar este color Vamos a ir al color de letra Y voy a poner este celeste más encendido Vamos nuevamente a efectos En desplazamiento voy a darle 72 Y en dirección 135 Nuevamente vamos a ir a texto Y vamos a buscar en combinaciones de fuentes La que yo usé ya apareció arriba Porque aparecen ahí los recursos Que he usado recientemente Pero yo les quiero mostrar Que en realidad se encuentra más abajo en la lista Este glow es una buena opción Pero está en mayúscula Y yo quiero en letra cursiva Muy bien Aquí tenemos el que ya estaba buscando Le voy a reducir el tamaño Y lo quiero colocar aquí en esta cabecera Voy a cambiar el título Voy a escribir programas Vamos a reducirle más el tamaño Yo a este título le quiero dar un efecto Pero es una buena opción dejarlo así como está Ok Vamos a ir a efectos como les dije Y voy a escoger La opción neón O el color neón Había olvidado corregir las fechas Vamos a seleccionarlo Y vamos a darle desagrupar Escogeré solo una fecha O un número Y le vamos a sacar dos copias Así voy a completar Los dos días que me faltan Lo vamos a ubicar Ayudándonos de las reglas Esta mancha Lo vamos a mover un poco Para que cubra todos los números También lo podemos girar un poquito La cosa es de que cubra todo Este número uno y dos Se tendrían que ir Y vamos a tener que corregir Número por número Con un poco de paciencia Señalamos cada cuadradito Y vamos cambiando El número que necesitemos cambiar Aquí ven Se pueden ayudar de estas reglas Para que quede todo bien cuadrado Muy bien Ahora sí Ya están las fechas del mes de octubre Vamos a ir a elementos Y ahora escribiré verde Voy a buscar el dibujito De una pequeña torta Que combina con los colores De mi trabajo ¿Por qué? Porque bueno Este mes es muy especial para mí Porque es el mes De mi cumpleaños Entonces yo quiero señalar En la fecha de mi cumpleaños Con una tortita Ustedes podrían también Si es que tienen alguna fecha importante Cumpleaños de algún familiar O alguien que ustedes quieran mucho O simplemente fechas Que necesiten No sé Entregar algo importante Un trabajo O una entrevista También lo pueden señalar ahí Para que les quede ese recordatorio Yo lo voy a poner aquí en el 20 Y listo Ahora voy a cambiar A otra categoría Que sería quotes No podemos usar las letras Que se muevan Tiene que ser fijas ¿Ok? Vamos a darle aquí A ver todo Y voy a escoger Esta Miren Yo creo que podrían dejar Este color No se ve mal Me parece muy bonito Pero yo decidí cambiarlo A ver Le voy a dar el tamaño Y ahora voy a seleccionar Primero el color interno Y le voy a poner Un celeste claro Y luego El color más oscuro Y le voy a dar Un azul más encendido Ahora Vamos a escoger aquí En líneas y formas Un cuadrado Sobre el papel cuadriculado Vamos a poner los iconos Que se encuentran En nuestra computadora Pero como algunos Son muy claros O blancos No van a resaltar Sobre esa superficie blanca Es por eso Que tenemos Este rectángulo Le vamos a dar El color rosado Y 74 de transparencia Es suficiente Para que los iconos Resalten Ahora vamos a ir A elementos Y escribiremos Gemas Voy a buscar Unos adornos Que estoy segura Que muchísimos Ustedes han visto Que los venden En las tiendas O en los mercados Y los usamos Para decorar Superficies En los celos Celulares O algunas tarjetas Hasta incluso Se ponen En las uñas Me parece Eso es lo que Vamos a buscar Pero vamos a tener Un poco de paciencia Porque se encuentran Abajo en la lista Aquí están Justo las tres Que necesito Estas dos flores Y el corazón Primero voy a escoger El corazón Ustedes ven ahí Que se ven un poco Como borrosas O pixeleadas Eso porque están Muy estiradas Se han agrandado Demasiado Pero cuando las reducen Se ven muy bonitas Voy a trabajar Primero este corazón Lo voy a ubicar Aquí En este lado De mi hoja cuadriculada Y voy a sacarle Muchas copias Lo voy a ir ubicando Así en medio De cuatro cuadrados Aquí ven Ya lo ubicamos Todas las demás Y así es como se vería Ahora estas flores Igual también Las voy a reducir Miren que bonitas Se ven Cuando ya están Pequeñas Vamos a acercarnos Vamos a sacarles Una copia A cada una Y las voy a poner Aquí Al costado Muy bien Como les dije Estamos sacando Una copia Pueden ayudarse De esas reglas Para que quede Alineado Si no uno Más arriba Que el otro Una copia Y lo ubicamos Al otro extremo Ahora nuevamente En elementos Buscaremos La categoría Journal Voy a escoger Estas Como especie De estrellitas O brillos Y voy a escoger Algo Estos subtítulos Que en realidad Es opcional Van a ver En que lo voy a usar Aquí tenemos Nuestro papel Que dice To do Que es Cosas que tengo Que hacer O cosas por hacer Yo le quiero poner Este otro subtítulo Que dice Remember Cosas para recordar También podrían Poner note Así que como les dije Eso es Si desean Pueden dejarlo Como está En to do O pueden poner Otro subtítulo Estas estrellitas Le voy a cambiar La rosada Por un color Un poquito más Encendido Y ahora Una copia Para el otro extremo Pero tenemos Que girarlas 180 grados Ok Ahora Esta segunda hoja O esta página Que agregamos La vamos a eliminar Y listo Hemos terminado Nuestro trabajo Miren Que bonito Quedó Nuestro organizador Lo que tenemos Que hacer Por último Es descargarlo Vamos a esta flechita Que indica Hacia abajo Debo ponerlo En PNG Y descargar Ahí está la barra Descargando Y luego va a aparecer En la otra esquina Muy bien Ya está Nuestra computadora Cerramos todo Y vamos a hacer Un clic izquierdo Sobre la pantalla Luego Personalizar Examinar Buscamos Nuestra imagen Descargada Y listo Ahí pueden ver Que ya cambió En el fondo Y acá está Nuestro organizador Vamos a Arreglarlo Estos son Los post-it O los sticky notes Tengo un video Donde enseño Cómo instalarlos Pueden ir a buscarlo En la caja de descripciones Está el link Y vamos a acomodar Ahora nuestros íconos Y listo Así estamos terminando Este organizador Espero les sea Muy útil Por favor Déjenme en sus comentarios Si es que lo han hecho Y cómo les quedó Ok Agradecerles A todas las personas Que se suscriben Y en especial A todas las que me escriben Diciéndome cosas muy bonitas Muchas gracias No olviden que si desean Que escriban su nombre Como ahora En mi siguiente video Deben dejarme un comentario Aquí Ahora mismo Ok Muchas gracias No olviden compartirlo Con todos sus amigos Por favor Para que esta familia Siga creciendo Cuídense mucho Hasta pronto Adiós